damnificados de las inundaciones del 2015. Así es, hoy junto a la gente de la provincia estamos entregando un subsidio que se gestionó en el 2015, que bueno, después por cambio de gobierno y cuestiones administrativas se demoró mucho, pero tenemos para destacar y para agradecer que la gente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Santiago Medrano, bueno, accedieron a, o estaban citando la gente a La Plata y bueno, vinieron acá a la ciudad y se le está entregando a cada uno de la gente que inició el trámite y que el trámite se llevó a La Plata en el año 2015. Intendente, usted ha aprovechado esta situación para tener a personas que se han visto damnificadas para explicarle, por un lado, de situaciones que tienen que ver con el río, con la limpieza que se ha hecho, pero también alertarlo sobre situaciones que se pueden dar. Así es, nosotros decimos que más allá de que se hayan hecho algunas cosas sobre el río Luján y fundamentalmente en la parte de Mercedes, digamos, la situación que pasó en distintos puntos de la provincia, si llueven 150 milímetros, estamos complicados y estamos en situación de inundación. Hace poco tuvimos, con las grandes lluvias, muy cerca, el río se desbordó un poquitito, pero por suerte no tuvimos que lamentar evacuados ni situaciones críticas, pero es una cuestión de la naturaleza que, digamos, lloviendo más, toda esta gente que hoy está recibiendo esta ayuda se puede inundar y por eso reforzamos, por un lado, todo lo que tiene que ver con el vínculo entre el municipio y el vecino, esto de poder, si llega a pasar, hacer una evacuación en seco, tratar de trabajar y colaborar con la limpieza y mantenimiento del espacio público, de los lugares, porque nos pasó la última lluvia grande, que había hasta chapas, bueno, había de todo que obstaculizaba, digamos, los distintos puntos donde desemboca al río Luján, escurre el agua, entonces eso generó situaciones alarmantes y críticas en algunos lugares. Así que, bueno, siempre es buena la ocasión para hablar con nuestros vecinos, tratar de plantear trabajos en conjunto, y bueno, la gente, digamos, está demandando y ha generado un trauma muy grande la inundación en nuestra ciudad. Estamos ahí porque también el clima está lloviendo mucho, entonces, bueno, realmente es una preocupación permanente, estamos trabajando mucho en lo que es la cuenca del río Luján y somos un municipio, por decirlo de una manera, muy demandante con respecto a las soluciones, a las obras que hay que empezar a hacer, como por ejemplo la ampliación de los puentes, el ensanchamiento, las áreas de retención temporales hídricas, bueno, tenemos algunas fechas tentativas de apertura de licitaciones para septiembre, y bueno, apostamos a que las obras se hagan y poder llegar bien, y que, digamos, cuando llueva mucho, estas obras morigenen el impacto de las lluvias en la ciudad. ¿Las obras van a estar a cargo, las licitaciones, a cargo de la misma provincia? Porque en algún momento se barajó la posibilidad de algún pedido incluso de los municipios de la cuenca, de que fueran los municipios pero que manejaran esos recursos. Mirá, son obras muy complejas, son obras con licitaciones internacionales, así que lo que corresponde es que lo haga la provincia por logística, por capacidad, y bueno, ya el plan maestro se diseñó en fines de octubre, noviembre del 2015, el dinero de la Confederación Andina de Fomento ya está, estuvimos recorriendo la cuenca en diferentes oportunidades, siempre las cosas desde el punto de vista administrativo se demoran más de lo que uno quiere en todos los niveles, y bueno, nosotros estamos como municipio damnificado por las inundaciones y por la cuenca del río Luján, muy involucrados, comprometidos y consustanciados con todo nuestro pueblo que padece las inundaciones. Como siempre, muy amable.